Le pidieron cosas malas. Inmediatamente aparecieron los demonios que atormentaron a la humanidad. Los niños, asustados de ver a los demonios, empezaron a maltratar a Nungui y le lanzaron cenizas en los ojos. Nungui, llorando, empezó a huir, siendo perseguida por los niños, hasta que subió al tejado de la choza y ahí empezó a cantar. Y en el tercer canto, la guadúa se inclinó hacia Nungui y ella escapó por la guadúa dejando nodos para que no la alcance. Y desapareció dentro de la tierra. Desde entonces los Shoal solo pueden obtener los alimentos con el sudor de su frente. Nungui, llorando, empezó a huir, siendo perseguida por los niños, hasta que subió al tejado de su frente. Nungui, llorando, empezó a huir, siendo perseguida por los niños. Nungui, llorando, empezó a huir, siendo perseguida por los niños. Nungu, llorando, empezó a huir, siendo perseguida por los niños, hasta que subió al tejado de su frente. Nungu, llorando, empezó a huir, siendo perseguida por los niños, hasta que subió al página. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!